Hola, Robinson. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, Roberto. Buenas tardes. Mira, día duro, ¿no? Hemos tenido un día pesado. Y que lo diga, compañero. Entre muchas cosas que están sucediendo, más la tecnología. Bueno, mira, te comento algo. Yo soy abogado y muchas de las personas que están invitadas y han sido asiduos visitantes a este programa, son abogados. Pero acordamos, Rubén y yo, en una conversación sobre transformación digital, de invitar a otros profesores que no sean del área jurídica. Y el primero que sonó, digamos, en la lista, fuiste tú. Pero antes de que hablemos... No, es que es muy interesante el tema que vamos a hablar. Pero antes de que entremos a las profundidades de ese tema, quisiera que nos dijeras tus antecedentes académicos y también docentes, cuáles son las materias y las cátedras que tú impartes. Es un compromiso. Bueno, yo soy licenciado en computación. Tengo una maestría en ciencia de la computación en el área de sistemas distribuidos. Una ingeniería en redes que obtuve en un curso que hice en Japón. Y, en general, en los últimos 25 años me he dedicado a la docencia y la investigación en la Universidad Central, o en este momento soy el director de la Escuela de Computación de la UCB. Y, bueno, en general, digamos, mi área de formación, vamos a decirlo, académica, en el área de sistemas distribuidos. Nosotros estudiamos todo lo que tiene que ver con las tecnologías de comunicaciones, de redes, de internet, un poco el mundo de la computación distribuida en varios sitios, como la computación en la nube, ese tipo de tecnologías. Esa es mi información académica. Pero ya luego, como docente de la Escuela de Computación, pues en estos 25 años he trabajado particularmente en el área de programación de computadoras y en el área de redes. Eso es más o menos lo que es mi background. Mira, te imaginarás que para personas que tenemos una educación jurídica, y la parte jurídica, por supuesto, se identifica más con las ciencias sociales, vemos como muy distante, muy ajeno, muy incluso fuera de todo contexto la parte de comunicación. Y yo creo que ha sido un error que nos han metido lo que es física, matemática y química, como si fuese algo, digamos, pavoroso para aquellos que tenemos una aproximación humanística. Y una cosa que me gusta de esta amistad que hemos tenido tú y yo, es que tú también tienes unos estudios muy profundos en materia humanística. Dinos de dónde salen esos estudios. Bueno, sin duda, por una motivación personal, pero cuando yo estudié la carrera, mi pregrado, hice las dos carreras también. Estudié la licenciatura en letra. Eso fue una etapa muy divertida de mi vida. No llegué a terminarlo, por cierto. Pero bueno, es parte de una motivación personal, seguramente por influencia familiar también. Tengo varios tíos que son docentes y unos músicos y otros en literatura. O sea, eso es un poco un background familiar. Pero sin duda alguna, Roberto, yo creo que más allá de mi caso personal, una curiosidad, yo creo que es interesante darse cuenta que en el mundo moderno, que está tan tecnificado, no podemos ir adelante, no podemos avanzar más, como seres humanos, como sociedades, si no retomamos el estudio humanístico. Eso es tan fundamental hoy en día como saber sobre internet. Estoy totalmente convencido que es falsa esa percepción de que las humanidades en este momento son algo que no tienen sentido, que es una remora del pasado, una curiosidad, que los filósofos y los estudiosos del derecho y los estudiosos del fenómeno estético sean personas que están ahí en la realidad, muy por el contrario. Yo creo que hoy en día es cuando hace más falta para que el mundo sea algo más integral, para que la tecnología tenga sentido humano, que muchas más personas se encariñen y se interesen por estos temas. Mira, resulta que en los temas que llamó la atención cuando estuve conversando con Rubén, él señala de que en uno de los programas educativos de Harvard tienen ciencias de la computación para abogados. Me imagino que muchos abogados que ven eso dirán, mira, ¿con qué se come esa ciencia de la computación para abogados? ¿Será que le van a enseñar a utilizar Word, el procesador de palabras, etcétera? Y vemos que va más allá. Resulta que hasta explicar en qué consiste la programación y entonces volvemos también a que aquellas personas que pueden estar muy cuadradas dirán, ¿para qué tengo yo que aprender a programar? A lo mejor no es que te vas a convertir en un programador, pero tienes que entender de que el silogismo que se aplica, digamos, en la lógica proposicional, lógica deóntica, también está en la parte de computación y también está en la argumentación. Entonces, háblanos de la ciencia de la computación, pero no para los tecnólogos, sino para aquellos que no lo somos. Más que ciencia de la computación, que es una disciplina con toda su formalidad y que tiene una profundidad bastante grande, yo creo que lo que más interesaría en este momento para la sociedad es que el grueso de la sociedad se forme en ciencias de la información, más que en ciencia de la computación. Y quiero hacer una pequeña distinción. Bueno, la ciencia de la información, por supuesto, también son una disciplina, pero lo que sería interesante es que todos los profesionales, incluso las personas que no van a tomar un estudio universitario formal, todos los que ya se gradúen de bachilleres, sean técnicos superiores o tengan un oficio, comprendan un poco la lógica que se mueve detrás del hecho tecnológico. Que sepa entender qué cosa es un software, cómo se manejan las relaciones entre los diferentes elementos importantes de la Internet, que es una cosa tan importante en el mundo moderno, que tengan elementos de lógica, que más allá de computación es parte de las matemáticas, que puedas comprender que los procesos tienen una secuencia lógica y que no puede ocurrir una determinada reacción si antes no se tiene un paso previo. Eso puede ser útil para un médico, eso puede ser útil para un abogado, por supuesto, sin duda alguna, pero también es útil para un albañil, también es útil para una persona que se dedique a las artísticas, también es útil para un mecánico. Por ejemplo, si tienes una formación, aunque sea básica, en términos de lógica, en términos de comprender que todo lleva unos pasos, si tienes una formación básica, por ejemplo, en términos de un vocabulario sobre hardware, sobre software, un mecánico moderno, por ejemplo, tiene que lidiar con las computadoras de los automóviles. Entonces ya ese mecánico que solamente sabía tomar, por ejemplo, una pieza y doblarla y atornillar, está en desventaja con respecto a un mecánico que sabe que hay un software que lo puede ayudar a hacer un diagnóstico del carro, que hay un simulador en línea que puede ayudar a ver el mejor repuesto para el vehículo. Ese otro mecánico no es un científico de la computación, pero está en mejores condiciones de aprovechar la tecnología en función de su oficio. Lo mismo, por ejemplo, una cosa que parece tan alejada de la ciencia como el arte culinario, la internet se ha convertido en la gran maestra de la cocina, y entonces una persona que quiera cocinar, que quiera hacerlo bien, tiene que tener algunos rudimentos científicos para entender, por ejemplo, el tema de hervir los alimentos, el tema de la cocción, el tema de la refrigeración. Ese conocimiento científico es básico, pero también saber dónde buscar la información, saber si algo que se está colocando en internet es una fuente confiable. El conocimiento de esas cosas que parecen básicas de tecnología es transversal, Roberto. En toda la sociedad va a ser necesario. Quien no lo haga es, como se dice desde el principio del siglo XXI, un analfabeta tecnológico, que va siendo tan grave hoy en día como el analfabetismo literario fue a principios de siglo. Es decir, hubo un gran avance cuando la gente empezó a leer y escribir. Ahora, yo creo que socialmente debe haber un gran avance cuando el grueso de nuestras sociedades aprenda a utilizar de manera correcta un computador, aprenda a sacar ventaja de la información, tenga bases sobre el manejo de lógica, sobre el manejo de proposiciones. Y si eso se hace cada vez en etapas más tempranas, no es que todos van a ser programadores, pero todos van a tener un vocabulario suficiente para entender cómo las computadoras que están ya afectando sus vidas pueden ser utilizadas en su beneficio. Todos utilizamos las computadoras, pero si no las utilizamos de manera correcta, puede ser una herramienta más bien de control, como siempre ha sucedido en la humanidad. Los que sí la conocen, entonces tienen más poder sobre las que no la conocen y pueden aprovecharse de la ignorancia, en este caso la ignorancia tecnológica. Mira, uno ve a los niños ahorita, de dos años, de tres años, y es una maravilla como utilizan las computadoras, ¿no? Y así fuimos, digamos, cada una de las generaciones respecto de las anteriores. Entonces, a lo mejor un muchacho de 12, 13, 15 años, 20 años, va a decir, no vale, pero es que yo uso las computadoras. Entonces, es un conocimiento absolutamente empírico frente a, ¿para qué voy a estudiar yo a usar una computadora si para lo que yo la necesito ya la tengo, ¿no? Ya sé hacer uso de ella. Mientras que cuando hablamos de ciencias de la información, debe haber, digamos, un conocimiento que no sea totalmente empírico, sino que tenga ya un contenido mayor. Cuéntame cuál sería ese contenido mayor con esa profundidad. O sea, ¿qué más o menos serían esas materias? Que debería saber, por supuesto, alguien que no va a estudiar computación, propiamente dicho, pero sí medicina, sí derechos, sí ingeniería. Bueno, ingeniería sí tiene más cálculo, ¿no? Pero sociología, etcétera, economía. Fíjate, nosotros tuvimos una experiencia muy bonita y muy interesante en el colegio de los empleados de la universidad. Hace unos años empezamos a dar a los niños, estamos hablando de escuela primaria, no de liceo, estamos hablando de niños de primeros sectorados. Se les da talleres de computación. Hay una pequeña sala en el colegio con 15 o 20 máquinas y, por supuesto, había unos talleres diseñados para cada edad. A los niños pequeños eran juegos solamente, solamente iban a jugar, pero eran juegos educativos que les daban informaciones sobre lo que se trataba en primer grado, sumas, restas, ese tipo de cosas. Y una de las cosas más curiosas es que los niños esperaban ansiosamente la hora de computación de la semana, porque en el momento de ir a jugar, en ese juego había un aprendizaje. Y lo más curioso es que el primer año, o los dos primeros años que hicimos esa experiencia, los muchachitos de quinto y sexto grado empezamos a darles rudimentos de programación, utilizando un software original del MIT que tiene unas instrucciones que les permite a ellos crear juegos muy básicos, pero crear sus propios juegos utilizando un juego de instrucciones. Eso les da un rudimento de programación. Eso era para todos los niños de sexto grado. Los últimos años que hicimos esa experiencia, ya no era para los niños de sexto grado, ya tuvimos que bajarlo para cuarto y tercer grado, porque los niños aprendían tan rápido que nosotros subestimamos un poco el aprendizaje de esos muchachos. Es decir, nuestra primera experiencia con los niños de sexto grado, los estábamos tratando como, acá la redundancia, como muy niños. Y ya luego nos dimos cuenta que no, que era un falso concepto que teníamos los maestros, los profesores. Porque íbamos a enseñarle a un niño de sexto grado, mira, esto es una computadora, esto es un mouse, y los muchachitos nos miraban y decían, ajá, ¿y qué hago yo con eso? Estaban acostumbrados a usar todo tipo de software, usaban Photoshop, que era una maravilla, utilizaban programas de diseño, y utilizaban PowerPoint, usando todo. Total que nuestros contenidos fueron bajando de sexto grado hasta llevarlos casi a segundo grado, ya los niñitos de segundo y tercer grado estaban haciendo presentaciones en PowerPoint, ese tipo de cosas, porque tienen un dominio de la tecnología. Si ese dominio es bien encauzado, si tú utilizas software como este del MIT, que es para aprender a programar, esos muchachitos no todos van a ser computistas, no hay la menor duda. Es más, una pequeña minoría quizás se dedique a áreas de ingeniería o ciencia, pero en general todos van a tener un conocimiento que les va a permitir ver a la computadora como un elemento tecnológico a su favor. Un ejemplo, programar no es más que llevar un conjunto de pasos de instrucciones para que el computador realice la operación que nosotros creemos. Un programador experto, digamos, a nivel universitario, utiliza instrucciones muy complejas para hacer software muy complejo, pero una persona que no es programador igual programa cuando, por ejemplo, tiene que combinar una serie de elementos de un software, tomarlos uno en otro en secuencia para que el software haga las cosas de manera correcta. Eso es una cierta forma de programar. Ya hay mucho software comercial y muchos que son gratuitos también, en línea, que le permiten, por ejemplo, a un abogado, que es tu caso, organizar su agenda. Y en esa organización de la agenda, planificación de reuniones, utilizando herramientas como pueden ser las de Google, las de Microsoft, que están en línea. En ese colocar las herramientas, colocarle condiciones, repetir acá, si se cumple esta condición, si esta persona se inscribe, entonces ahí hay un elemento de programación. Si esa persona adquiere esos elementos de manera formal en sus primeros años de formación, de valga la redundancia, sin duda alguna que va a ser más exitoso, porque las herramientas van siendo cada vez más sofisticadas y tú como abogado puedes ser, puedes utilizar la tecnología cada vez más en tu provecho, puedes utilizar herramientas que te permitan, por ejemplo, combinar ciertas características de ciertos documentos para generar un tercer documento de maneras inéditas, de maneras creativas, que no lo va a hacer un abogado de la escuela tradicional que no tenga ese dominio de la tecnología. Justamente hoy, más temprano en la mañana, estaba releyendo unas páginas de Gabriel García Márquez y recordé que Gabriel García Márquez en los años 90, en una entrevista le dijeron si las computadoras, si él creía que las computadoras eran un avance. La pregunta fue un poquito tendenciosa, tratando de buscar que García Márquez dijera algo en contra de la tecnología y la respuesta fue bien curiosa. Estuve hablando de los años 90, probablemente en el año 92, 93, porque él dijo que era una maravilla, porque el hecho de tener la computadora le hacía escribir el programa, el programa, disculpa, una novela o un cuento mucho más rápido y de manera más precisa, porque él decía, una novela como 100 años de soledad donde hay tantos nombres, tantos enredos, tantas tramas, escribirla y estar releyendo su propia obra y estar recordando y tomando notas de su propia obra con una computadora es una cosa muy sencilla, buscar, combinar, ver si una frase ya la había utilizado. Entonces, él está usando a una edad relativamente avanzada la tecnología a su favor para algo que no tiene nada que ver con tecnología, que en este caso es el hecho creativo de ser un gran novelista. Y así todas las profesiones, Roberto. Yo creo que la formalidad, lo más temprano posible, por ejemplo, tu bebé, que está bien pequeño, utilizando, por supuesto, herramientas que sean adecuadas para su edad, herramientas que tengan un soporte académico interesante. Yo te digo, lo que usábamos en la universidad eran, en el colegio de la universidad, eran herramientas que vienen del MIT, que detrás tienen un soporte pedagógico, un soporte científico, un soporte de estudios, de cómo se deben hacer las cosas. Si eso se hace de manera cada vez más masiva, estos muchachos, sin duda, van a aprovechar la tecnología de maneras mucho más creativas, mucho más avanzadas, para todo tipo de cosas. Es increíble lo que se puede hacer en el arte, es increíble lo que se puede hacer como te decía, en la cocina, en el mundo de la moda, en el mundo textil, los programas de diseño. Un programa de diseño no es que una persona tome y dibuje bonito y haga un dibujo bonito. En un programa de diseño hay montones de técnicas que se pueden equiparar a técnicas de programación, donde hay que tomar instrucciones, repetir patrones, colocar, hacer cambios, hacer iluminación para ver cómo se aplican esos cambios. Estamos hablando de moda, estamos hablando de la industria textil y así en casi cualquier industria y te repito, como te decía al principio, no solo para estudios formales universitarios de alto nivel, también para los oficios, para nuestros oficios, para que nuestros barberos, para que nuestros panaderos, para que nuestros mecánicos, como te decía, para que nuestros albañiles sean más eficientes porque utilizan herramientas que les permiten ser más eficientes, hacer las cosas con menos esfuerzo, hacer las cosas de manera más inteligente, más económica, etc. Resulta que este programa y este, digamos, este experimento que ya lleva creo que 80 entrevistas, se llama El Estado del Derecho porque surge ante la necesidad de ser críticos a la situación que está pasando en Venezuela, por supuesto desde la área de nosotros que es la jurídica, ¿no? ¿Cuál es el Estado del Derecho en general? Y nosotros, tú y yo nos conocemos y esta amistad surgió con ocasión a una reunión de un tema que es de vigencia global, que es el Bitcoin, las criptomonedas, pero más allá de las criptomonedas y el Bitcoin, es la descentralización que conlleva, ¿no? La toma de decisiones, gobernanza, y allí es donde uno ve que hay una filosofía de libertad que subyace en todo ese fenómeno. Yo me gustaría, y date cuenta que tú y yo hemos hablado muchísimo cómo eso se lleva a la idea de ciudades inteligentes, eso se lleva también a la parte de economía digital, entonces, ¿cómo puede una educación o un acercamiento desde el punto de vista de lo que tú estudias o estudiaste y has desarrollado de redes distribuidas lo podemos relacionar con democracia, con participación, con descentralización, porque en definitiva una sociedad libre tiene que tener transparencia, pero a la vez privacidad, tomas de decisiones descentralizadas para evitar la dictadura de las mayorías, en las votaciones incluso, me gustaría reflexiones, escuchar reflexiones sobre esas. Fíjate, yo, circunstancialmente, soy parte del comité directivo de la Internet Society Venezuela, fuimos elegidos el año pasado y estaremos hasta el año 2021 en nuestro periodo de consejo directivo y una de las cosas que discutimos mucho en la Internet Society a nivel global y mucho más en Venezuela es el tema de una palabra que tú mencionaste que es la gobernanza, es un neologismo para el gobierno, cómo se gobierna la Internet y eso es bien interesante porque la Internet sin duda alguna tiene un sustrato tecnológico, eso es indudable, pero con el mismo peso del sustrato tecnológico tiene un sustrato social que se acrecienta cada vez más con el tiempo. hay un dicho al Internet no le pertenece a nadie, el Internet es de todo, eso es verdad, será eso verdad, será verdad que por el hecho de yo poder comunicarme por Internet tengo derechos digitales, será verdad que por el hecho de que yo participo en, por ejemplo, en comunidades de redes sociales tengo derechos, hay derechos a la participación que puedan tener unas personas y otras personas no, esos derechos tienen un ámbito regional o son mundiales, es decir, la explosión de la Internet como fenómeno social, sobre todo después de la aparición de las redes sociales a principios del siglo XXI, ha hecho que se dé mucha reflexión al respecto de esto y esa es una reflexión que sana porque yo creo que el ser humano del futuro va a ser un ser humano cada vez más interconectado, cada vez con expresión cada vez más internacional, cada vez menos sometido a reglas que ya están quedando en el pasado con respecto, por ejemplo, a la territorialidad de algunas decisiones. Un ejemplo interesante es el Bitcoin y las criptomonedas donde no hay, donde no, en principio, por filosofía, no debe haber un ente rector y mucho menos un ente nacional o un Estado que defina cuáles son las normas del funcionamiento de eso, sino que esas tecnologías se gobiernan de manera colectiva, son grupos que se asocian de manera cooperativa y por consenso llegan a soluciones. Eso es una cosa bien interesante porque ya eso saltó del área tecnológica y va hacia el área de los derechos políticos. Tengo yo derecho a influir sobre el Bitcoin. Si yo participo en los foros y tengo una idea innovadora y puedo convencer a los demás que esa idea trae un beneficio para la comunidad y esa idea es aceptada por una mayoría y hay un consenso, pues esa idea se adopta. Entonces, mi derecho a la participación es un derecho efectivo. No tengo que pagar, no tengo que ser parte de una comunidad específica para poder aplicar ese derecho. Y eso lo vamos a ver transversalmente a lo largo de este siglo y yo espero ser parte de ver eso, de disfrutar cómo el ser humano internacionalmente cada vez más conectado, cada vez también se va a empoderar para utilizar esa palabra. Se va a empoderar más de la tecnología, se va a utilizar la tecnología cada vez más a su favor. Por ejemplo, el hecho que ahora haya protestas por Twitter, eso para algunas personas es una tontería, pero en algunos contextos eso tiene una repercusión política y esa repercusión política es parte de una participación que era inédita hace apenas 15 años que no existía Twitter. Es decir, estamos hablando que esto está rompiendo muchas reglas y alguien podrá decir no, pero ¿qué importancia puede tener una red social? Bueno, las redes sociales pueden tomar un gobierno, pueden cambiar una política pública, pueden influir en la decisión de un gobierno democrático, pueden incidir en el recabrajamiento de un régimen autoritario, es decir, estamos hablando de un fenómeno que no se vivía hace apenas 20 años, apenas 20 años y el futuro es brillante al respecto y eso está en todas las áreas. En el área del derecho se esperan cambios súper interesantes cuando la inteligencia artificial empiece a entrar cada vez más en el área de la toma de decisiones judiciales y los sistemas judiciales de los países se adapten para aceptar, por ejemplo, que un algoritmo, un programa automático le diga a un juez o le sugiera a un juez qué es lo que debe hacer un determinado caso. Eso va a romper un paradigma y si luego eso lo llamas a niveles internacionales, eso puede significar un cambio muy interesante en las relaciones de cómo se hace el derecho internacional, la economía internacional que ha cambiado, no solamente está globalizada, sino que ahora hay empresas que no tienen sede física y le pertenecen a un montón de personas que están distribuidas a nivel internacional. ¿Cuál es la jurisdicción de esa empresa? ¿Cómo se pecha los impuestos a una empresa como esa? ¿Quién debe o quién puede participar en los beneficios de una empresa, por ejemplo, basada en ventas por Instagram? Si el servidor está en un país, el producto está en otro, la persona que maneja la red social puede estar en un tercer país. Es decir, esas cosas, esas son preguntas que ni siquiera existían hace 20 años. Es más, algunas de esas preguntas ni siquiera existían hace 10 años. Y ahora no solamente tenemos la pregunta, tenemos la situación y hay que buscarle respuesta. Entonces, un poco respondiendo a lo que tú dices, la tecnología está cambiando muchas cosas, pero tenemos que entender que la tecnología cambia para, debe cambiar, para el beneficio de la sociedad, para que todos los habitantes de esas sociedades saquen un mejor beneficio y se aprovechen de manera colectiva de la mejor forma posible, por supuesto, con las diferencias de cada quien, del beneficio que le da esa tecnología. Entonces, no es un choque de que la tecnología, como lo ven algunas personas, nos está arrastrando y que en el futuro van a ser los robots y que nos vamos a insensibilizar y que nos vamos a convertir en personas cada vez más aisladas. Yo no comparto en absoluto esa visión pesimista. Yo creo que es muy al contrario, muy por el contrario. Yo tengo una visión muy optimista del futuro en el sentido de la tecnología porque va a hacer que el ser humano se comunique más, que tenga que discutir problemas que antes no lo habían, que tenga que decidir de manera consensuada cosas que antes las decidía en una autoridad de manera más o menos arbitraria, que tenga que llegar a acuerdos para nuevas formas de ejercer la justicia, que tenga que llegar a acuerdos para nuevas formas de ejercer la economía, que tenga que llegar a acuerdos para nuevas formas de escuchar a la sociedad, para nuevas formas de escuchar al pueblo en las elecciones. Es válida una elección por Twitter. Hoy quizás puede parecer un chiste, pero quizás esa sea la forma en que votemos dentro de 10 años, eso no lo sabemos. Es válida esa elección. El pueblo tiene derecho a ser escuchado de esa forma. Esas son preguntas que plantea la tecnología y que si no tenemos una adecuada preocupación humanística, filosófica, de derecho, nos puede llevar por caminos, ahí sí puede ser un camino muy árido. Si no tenemos esas preocupaciones, realmente ahí sí podemos preocuparnos porque las decisiones las van a tomar y probablemente no sean las mejores. Mira, el que está ahorita preocupado soy yo porque hablaste muchas cosas y entonces tengo en la mente ya varios puntos para bombardearte y entonces si hacemos, si lo desarrollamos ampliamente, aquí vamos a amanecer y entonces vamos a pedir comida de una vez para que vayamos hablando, ¿no? Entonces te voy a decir varias cosas, las tengo en la mente y vamos a ir matándolas con respuestas cerraditas. Te lanzo por lo menos tres. Tecnología y Estado Policial le hace China. Retos sociales y de la libertad y de la democracia frente a eso que está pasando en China y sabemos que se puede viralizar como muchas otras cosas de que la gente a través de la tecnología nos van a someter. Yo más bien veo como dice Arari que está muy vigente su pensamiento, yo no me fijaría tanto en el modelo chino porque el modelo chino viene del modelo autoritario político. Me fijaría más en el modelo por ejemplo el alemán donde priva el derecho a la privacidad valga la redundancia donde sin duda alguna hay elementos que permiten tener cierta supervisión en términos de seguridad ciudadana pero es una seguridad basada en esquemas democráticos donde las personas tienen derecho a su privacidad donde las personas tienen derecho al olvido donde las personas no temen que la cámara que está en la calle tome su información personal para ser usada de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque hay un sustrato legal que los protege. Entonces me iría más bien por eso. Yo creo que es más optimista y hacia donde yo me inclinaría el modelo que plantea este filósofo de apertura democrática utilizando la tecnología para lo que se tiene que utilizar. Y ahí la importancia de incluir esos temas de filosofía, libertad y humanismo en este tipo de educación. Otro punto que quiero que nos opines. Elecciones. La tecnología y las elecciones y también la manipulación de la información. Tenemos el caso de Cambridge Analytics. ¿Cómo podemos nosotros abordar ese fenómeno de populismo, elecciones, control y seguimiento de un procedimiento eleccionario? Fíjate, son, lo puedo separar en dos temas porque también he trabajado el tema electoral durante años con la red de observación electoral de Asamblea de Educación en Venezuela. Y tú mezclas dos cosas que yo prefiero que se separen. Una cosa es el hecho electoral en términos de la tecnología para votar. Sin duda alguna los sistemas automatizados son, si son bien hechos, bien llevados, bien auditados, bien supervisados, son la forma más transparente y clara de ejercer el voto. Eso yo creo que es fácil demostrarlo y se ha visto a lo largo del tiempo. Sin entrar en una polémica en el caso venezolano, el voto electrónico bien supervisado, bien auditado y bien desarrollado es una forma eficiente y más clara y mucho menos propensa a trampas o a manipulaciones que al voto manual. Y eso, digamos, es la tendencia a nivel internacional. Eso es una cara de la moneda. La otra cara, la que tú mencionabas, Cambridge Analytica o populismo y las redes sociales, es bien distinta, es bien distinta, porque tú puedes tener mezcla de cosas, tú puedes tener un sistema populista con unas elecciones tecnificadas, puedes tener un sistema muy abierto con un sistema electoral manual, es decir, esas dos cosas no tienen por qué necesariamente influirse una en la otra. En el tema de Cambridge Analytica y del populismo, priva más la desinformación y todavía hay un enorme trabajo que hacer a nivel mundial, porque así como es nuevo el fenómeno de las redes sociales, también hay fenómenos que no existían o no existían a esta escala hace muy poco tiempo, como el de las fake news, como el de los bulos, como lo llaman en España, noticias falsas que por escandalosas o por curiosas, por picantes a veces, entonces son las que la gente empieza a creer sin basarse en cuál es su auténtico sustento, si son de verdad o no. Y también empiezan a jugar factores como el miedo. Yo creo que eso hay que separarlo y hay que ser muy delicado, porque en la medida que tú tratas de controlar las redes sociales para evitar que haya noticias falsas, ya estás introduciendo un elemento de distorsión que es el control. Y en algún momento el que controla se va a convertir en el censurador. Eso no hay otra forma de combatirlo, sino con educación masiva, con educación de calidad, donde todas las personas tengan acceso a diferentes fuentes de información y donde el ciudadano crítico y adulto puede ver que efectivamente lo que está diciendo una persona es falso o que tiene fuentes para contestar. Ese es el reto. Eso no es una cosa que está solucionado este día que estamos hablando. Es un reto que tiene la sociedad democrática y que yo opino de nuevo de manera optimista que va a ser solucionado en la medida que la mayor cantidad de personas tengan más acceso a la información. Otros temas serían, y quiero tu opinión, porque yo hago como el juego de quién quiere ser millonario. Uno tiene una aproximación desde el punto de vista jurídico y entonces yo llamo a un amigo en los temas que son, digamos, ajenos al estudio. Inteligencia artificial y robótica y los retos para aquellas personas mira, que no están preparadas, van a perder sus trabajos. El ser humano va a ser desechado para ciertas tareas. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Los estados van a tener una colección de ciudadanos que van a ser simplemente nada. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son los retos frente a eso? ¿Qué hacemos con aquellas personas que no tengan una preparación para vivir en una sociedad altamente tecnificada? Mira, hace apenas dos días tenía esa conversación con unos amigos, mis compañeros de la universidad, donde una de mis compañeras planteaba más o menos ese futuro, ese futuro donde ahora son puros robots, ¿qué vamos a hacer? ¿No va a haber contacto social? La gente se va a quedar sin trabajo. Y yo decía, bueno, yo tuve la enorme fortuna, el privilegio de estudiar en Japón un tiempo y es una de las sociedades sin duda alguna más tecnificadas del planeta y el desempleo es mínimo. O sea, yo no veo cómo puedes pensar que la tecnificación te va a dejar sin trabajo, el desempleo es mínimo y el trabajo manual es gigantesco, es gigantesco, o sea, hay millones y millones de personas que hacen trabajos manuales de todo tipo, desde alfareros por un lado, desde artesanos por otro lado, pero también hay obreros de la construcción, también hay agricultores, es decir, pescadores, hay millones y millones de personas que hacen trabajo que ni lo van a hacer los robots hoy ni lo van a hacer dentro de 50 años, es decir, cada una de esas cosas tiene su área. Cuando se tecnificó por primera vez la industria del automóvil fue en Japón y en Alemania y esa tecnificación lo que ha hecho es que los automóviles se construyan de manera más perfecta, vamos a llamarlo así, más eficientes, más rápidas, con menos errores, etcétera, pero ¿quién hace esos robots? ¿Quién los programa? ¿Quién los mantiene? ¿Esos automóviles quién los diseña? ¿Quién hace las pruebas? Es decir, lo que ha habido es una explosión de empleo en esas industrias, entonces yo no creo realmente en eso. A esta amiga yo le decía, porque ella decía, no, pero leí un artículo que dice que en tres años los robots ya van a estar listos para sustituir al ser humano y yo le decía, amiga, asómate a la calle, ella vive en Bogotá y mira en Bogotá, mira a las millones de personas que están en Bogotá, que de verdad tú crees que aunque sea el 1% de esas personas pueden ser sustituidas por robots dentro de 1, 2, 3, 10, 20 años, no van a ser sustituidas. Lo mejor que nos puede pasar es que las tareas más repetitivas, más tediosas, más riesgosas en términos de salud o de vida sean hechas por robots y que el ser humano se siga dedicando a las tareas que requieren más impacto intelectual. Y además eso tiene una ventaja súper importante en la sociedad significada. La inteligencia artificial requiere ingenieros expertos de inteligencia artificial, requiere abogados, requiere filósofos, requiere economistas. El robot que está en la fábrica ya no necesita una persona que vaya con un trapito a limpiarla, necesita un técnico especializado que haga un mantenimiento especializado, es decir, se aumenta el valor agregado del trabajo de la sociedad en su conjunto cuando la tecnología llega. Entonces yo no veo realmente que es un futuro como gris donde las máquinas y el humo nos van a llenar y las personas se van a estar muriendo de hambre, no lo creo. El ser humano siempre va a ser necesario y cada vez con empleos de mayor calidad y de mayor valor agregado y con mayor nivel educativo. Y al mismo tiempo una persona con mayor nivel educativo aunque sean áreas tecnológicas pero con mayor nivel educativo es una persona más crítica, más habituada al disenso, más habituada a hacerse preguntas y por supuesto eso sin duda lleva a que es una persona que participa en un esquema más democrático. Entonces yo creo que a la larga esto es una conjunción de cosas buenas si se hace bien, si se hace bien y si tenemos el cuidado de hacerlo desde temprana edad. Voy a tomar varias de las ideas que acabas de exponer y otras de una exposición que tú hiciste que me gustó mucho que era la de vehículos autónomos que eso es un tema, es un temazo para hablarlo, ¿no? La responsabilidad en caso de que haya un accidente, si es del programador, si es el desarrollador, si es el dueño, etcétera. Y era de que para los vehículos autónomos todavía no está graduada el suficiente número de personas que hacen falta para poder, digamos, emprender esa misión con la humanidad, ¿no? O sea, ahí hace falta abogados, ahí hace falta ingenieros, ahí hace falta programadores, hace falta una cantidad de personas que todavía, digamos, no han empezado a estudiar cuando haga falta eso en realidad. Pero por otro lado, tú eres, por supuesto, tu área de preparación académica es la parte de computación, pero eres profesor y entonces tú tienes un contacto directo con los muchachos, con los estudiantes que a lo mejor en esta situación particular que está viviendo Venezuela pueden sentirse, no solamente en derechos, sino en cualquier, alejados, no tienen ánimos, se sienten decepcionados. Quiero que vayamos dirigiendo la conversación y las reflexiones hacia los muchachos, los que están estudiando, cualquiera sea su carrera, y aquellos que no hayan empezado todavía ninguna carrera en particular, pero les llama la atención algo, tú como profesor y director de la escuela, ¿qué les puedes decir? ¿Cómo los puedes alentar? Bueno, realmente es difícil en este momento porque justo en estos días que estamos conversando la situación se hace un poco más crítica en el país, se hace más crítica no solamente en términos de la cuarentena que tenemos, sino también en términos del deterioro ostensible que tiene Venezuela en este momento. Pero no es el momento para ponernos a ver cuáles son los problemas, por el contrario, es el momento para pensar cómo salir de este problema. Y no hay la menor duda que Venezuela requiere muchísimos, muchísimos, cientos, miles de personas formadas en todas las áreas que le ayuden a superar el problema económico que tiene en el mediano y largo plazo, en el corto, mediano y largo plazo. ¿Y dónde van a salir esas personas? Esas personas no van a caer del cielo, esas personas se están formando hoy en nuestras universidades. Estos muchachos que tengo yo en las universidades siempre los alentamos intentando darles una palabra de ánimo que no pierdan la formación académica, que no se suspendan por completo sus asignaciones. Incluso en las peores condiciones mis profesores de la escuela y de la facultad de ciencia de la escuela les siento extremadamente orgullosos. Están dando lo mejor, haciendo sacrificios personales tremendos para que los muchachos no dejen de tener sus clases. Es decir, que ellos vean ese ejemplo porque esos muchachos se van a formar y van a ser los profesionales que van a sacar este país adelante y cuando me dicen no, pero es que todos ellos se van a ir del país aunque se vayan, aunque muchos se vayan del país, no importa porque un joven venezolano formado en el exterior puede ser tan valioso para Venezuela como es para otros países. ¿Por qué? Porque ese es un joven que en el futuro nos puede traer nuevas ideas, nos puede traer nuevas empresas, nos puede traer nuevos contactos, nos puede traer dinero, nos puede traer recursos para que los jóvenes se sigan formando en el país. Es decir, es un ecosistema que nos conviene seguir manteniendo. Yo no soy pesimista con respecto a la educación venezolana. Está muy golpeada, sin duda alguna, que sufrimos lo que sufrimos todos los ciudadanos con la falta de los servicios públicos, la falta de electricidad, la falta de internet, eso lo sabemos. Pero yo nunca enumero los problemas, sino las soluciones. Tengo unos profesores que son unas maravillas en la Universidad Central. Tengo una universidad que a pesar del problema está ahí batallando, los estudiantes son los primeros batalladores. Los padres de esos estudiantes están haciendo un esfuerzo supremo para que esos intereses se formen. Yo no veo que vayamos a caer por ese lado, por el contrario. Yo siempre veo cuando los intereses se gradúan las caras de optimismo. De hecho, estamos preparando ya el sistema de ingresos por mérito académico para el año 2020 y lo que nos pasó del 2018 al 2019 fue que la matrícula de aspirantes a la Universidad Central se duplicó y lo que esperamos es que ocurra al 19 al 20 es que más o menos no se duplique, pero se mantenga más o menos los mismos números y suba. Es decir, la cantidad de jóvenes que quieren formarse crece y es nuestro compromiso. Y nuestro compromiso es mantener el optimismo y mantener las condiciones para que esos muchachos salgan contra todo, contra todo, contra viento y marea. siempre siendo optimistas, siempre sacando fuerzas donde no las tenemos y siempre conseguimos, que es lo más curioso, siempre conseguimos y ese es el mensaje. Siempre hay que seguir estudiando sea lo que sea, en nuestro caso particular tecnología, estudiando tecnología a pesar de todos los problemas porque siempre conseguimos a alguien que nos tiende una mano para que nuestros muchachos terminen su formación. Ha ocurrido hasta ahora y no tengo razones para pensar que desde ha ocurrido. Mira, y hay una ventaja grandísima ahora que es el teletrabajo, ¿no? Porque a pesar de que esos muchachos, como tú has tenido muchos alumnos que se han ido y están trabajando en grandes empresas de tecnología, desde donde están también sus aportes pueden llegar de manera directa, ¿no? Porque tú puedes estar a lo mejor haciendo algo en Japón o en Alemania o en Estados Unidos y a lo mejor te llaman para que des una charla aquí y las das a distancia y los muchachos de aquí se sienten animados de que también pueden hacerlo, ¿no? Pueden estudiar esas reflexiones desde afuera, etcétera. Sí, es que esa relación es bidireccional porque también nuestros estudiantes que están acá, muchos de ellos se sustentan a sí mismos y ayudan a sus familias con trabajo haciendo cosas para gente en el exterior. Es decir, el hecho de la tecnología es un hecho transversal. Las pasantías, por ejemplo, lo discutíamos hace un par de días en la escuela de computación. los muchachos pueden hacer pasantías durante la cuarentena y la respuesta es obvia. Están trabajando durante la cuarentena a distancia. Entonces, si un joven ya está trabajando en una empresa a distancia, ¿por qué su pasantía tiene que ser presencial? Su pasantía tiene que ser a distancia porque ese es el mundo laboral donde se va a insertar. Es decir, de un problema tenemos que sacar una oportunidad y mientras tengamos las condiciones para poder acceder a la Internet de una manera más o menos estable, incluso cuando no se estable y tengamos que hacer otros esfuerzos para poder acceder a la Internet, pues habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo y por supuesto eso va dentro de la estructura de un costo, pero habrá que hacerlo porque es la única manera de mantenerse en sintonía con la tecnología a nivel internacional. Pero lo que te digo es que es muy alentador ver que la educación a distancia lamentablemente no la podemos masificar en el caso de la Universidad Central a todos los estudiantes porque sabemos que las condiciones económicas y infraestructura tanto de profesores como de estudiantes no son las mejores. Es decir, también hay profesores que no tienen computador que en su casa que no tienen Internet y son solo los estudiantes. También los profesores sufrimos ese problema. Pero en la medida de lo posible tenemos que aprovechar las condiciones que tenemos para que nuestros estudiantes mantengan su formación en todas las áreas, en todas las áreas pueden hacer un seminario en línea, en todas las escuelas de la universidad puedes hacer una conferencia magistral con alguien del exterior, puedes hacer un intercambio de ideas o un congreso con alguien de otro país. Dentro de unos días tendremos un congreso digital de emprendimiento universitario en la escuela de computación y es a distancia, es nacional y es a distancia. Estamos preparando uno internacional que es totalmente en línea porque ya no lo podemos hacer presencial este año y va a ser en Ecuador y ahora va a ser en Ecuador pero en línea. Es decir, eso es lo que nos brinda la tecnología de hoy y eso abre puertas. Eso no nos ha cerrado ninguna puerta, nos está abriendo nuevas puertas y cuando retomemos a una cierta normalidad en nuestras actividades esto no se va a echar atrás. Vamos a tener nuestra normalidad más esto que surgió de la cuarentena. Entonces, hacemos de un problema una oportunidad. vamos a tener algo más de lo que tenemos. Mira, eres el primero de los profesores que no son de derecho, que no es derecho, pero eso no te va a ti a eximir de que, así como salvo dos o tres que se me escaparon, de que postules a tres profesores que te gustaría que sus reflexiones pudiera compartirlas aquí con nosotros. ¿Ya mismo? Sí. Bueno, si tengo que citar nombres, me encantaría en primer lugar a mi amigo Eugenio Escalice. El doctor Eugenio Escalice es una tremenda persona, pero además es una autoridad en varias áreas de la computación. Esa sería una de las personas que me encantaría ver en una conversación contigo. Me pusiste un compromiso. Déjame pensar bien mi segundo nombre. Podría ser el profesor Humberto Rojas. Humberto no es computista, él es físico, pero al mismo tiempo también ha desarrollado una muy bonita carrera como músico. Él sería una de las personas que realmente sería genial para una conversación bien amena, bien agradable contigo de temas de ciencia, pero también de temas políticos, porque es una persona muy interesada en el tema político. Y te diría para mencionar una dama que pueda divertirse y darte unas perspectivas bien interesantes de temas de tecnología y temas de derecho. Puede ser mi amiga Conchetina, Conchetina Divasta. La doctora Divasta tiene un área de formación, pero lo que más me lleva a pensar en ella es que ella te puede dar una perspectiva de las relaciones que puede haber entre la academia y el sector empresarial. Ella también ha estado ligada mucho a los sectores empresariales, entonces es una perspectiva distinta. Yo creo que esos tres profesores pueden ser unas conversaciones, son tres profesores de la Facultad de Ciencia donde uno es más tecnólogo, uno está más en asociación con empresas y el profesor Humberto tiene una perspectiva un poco más amplia porque es de física y de política. Bueno, resulta que como me es ajeno ese mundo, me es más complicado ubicarlos, pero entonces yo sé que tú eres el que vas a enviarles una vez que tengamos esta conversación en línea, tú les envías el link y quedan más que cordialmente invitados. Gracias, gracias. Yo creo que ellos van a aceptar la invitación y van a estar muy contentos de participar. Mira Robinson, de verdad que siempre es un placer hablar contigo a pesar de lo tarde de la noche y siempre los temas uno que ha habido de más y vendrán nuevas oportunidades. Seguro, estamos a la orden siempre, siempre es un placer Roberto. Dale, cuídate. Chao. Chao, gracias.